Hola a todos, yo soy Guzzi, quiero invitarlos a que le bajemos el tono a nuestras conversaciones en redes sociales acerca de muchos temas, sobre todo en el fútbol, donde a veces hay mucha intolerancia, no hay comprensión acerca de los hinchas si somos verdes, si somos azules, si somos rojos, no importa, al final todos tenemos algo que opinar acerca de nuestro equipo y pedimos un poquitico más de tolerancia, así que respetémonos los unos a los otros, colombianos somos todos y bueno, bajémosle al tono, bajémosle al tono ¡Gracias!